Bueno chicos, que tal estáis? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo Sobre Barato Y bueno, sería ya un poco raro Que no saliese entre estos seguidos, no? Pero nos vamos a ir directamente a los desafíos de creación De plantilla de iconos Nos vamos a bajar hasta Javier Zanetti La mejora, talento en alza Y bueno, os presento el equipo Como sabéis, son platas De España, y bueno, pues podéis ir haciéndolo Vosotros también a vuestro rollo y tal, a vuestra Esta, y ya sabéis que si os sale el SBC Por menos de 3.900 3.900 monedas, no vais a ir siempre Redentable, en portería Raúl Lizoain, por 300 Moneditas, por la Derecha, nos vamos con Arroyo, por 250 Me va muy mal El móvil, Arroyo Por 250, es que voy haciendo aquí Todos los cálculos, para hacerlo rápido Y me va muy mal hoy, medio de la defensa Es casi, por 300 Monedas, más en el centro De la defensa, tenemos agarrido Por otras 300 monedas Más en el centro de la defensa David Fernández, por 300 En la izquierda Clerc, 250 Monedas Medio del campo Para Marc Mateu, por 350 ¿Vale? Más en el medio Tenemos a Vadillo, por 300 En punta, tenemos a Álvaro Jiménez Por 350 Medio centro ofensivo Para Kim Maraujo, por 250 Y el otro media punta es Eguaras, por 350 Es decir, un sobre Por unas 3.300 monedas Es decir, menos de 3.900 Nos sale rentable Porque este sobre Su descarte Son 3.900 Le damos a enviar Y a ver Que nos sale, chicos Nos venimos aquí a mis sobres Abrimos Y ya no es Tots Era ya muy complicado Es un juego bastante malo Pero bueno, recuperaremos monedas Porque realmente Que fuesen más Tots Es que ya sería una puñetera locura Porque nos han salido Un montón de ellos Así que nada, chicos Espero que tengáis suerte Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego